¡Hey! ¿Qué tal? Mi nombre es War Santiago y hoy les traigo un video enseñándoles cómo conseguir la mochila del croissant totalmente gratis en Fortnite. No se olviden que si quieren apoyarme pueden hacerse miembros del canal y de esa manera me ayuda muchísimo y también participan en varios sorteos. Ahora sí, vamos al video. Y bueno, panas, primero quiero decirles que tengo el skin. Este skin que solo es para celulares o, bueno, móviles, pero hay un truco para conseguirla sin necesidad de tener un móvil. Porque mi problema es que yo tengo un iPhone y ya saben, un iPhone solo funciona en Europa. Así que tenía que buscar un Android y no lo encontré. Y a la final encontraron este truco que básicamente ya lo subí en short y no quiero hacer este video tan largo porque ya lo estoy grabando en la noche. Así que si quieren verlo estará aquí en mi canal abajito de este para que lo vean y lo consigan porque está muy fácil. Pero bueno, en la mañana yo había dicho que les iba a mostrar un video de cómo conseguir esto. Lamentablemente aún no dan la mochila, pero supuestamente ya la deberían dar. Incluso había salido aquí como un anuncio, pero el anuncio ya desapareció. Lo que era básicamente pues es la mochila esa que en algún momento se filtró, que es de ese croissant. O yo le digo cachito, la verdad. Es un cachito de pan. Entonces es muy genial, aún falta el pico creo, o no sé si no, no ha salido, ¿no? Como que el pan, creo que no ha salido ese. Pero es bien fácil conseguirlo, lo único que tenemos que hacer es irnos a una página. Lo que vamos a hacer es entrar a la página de Epic Games. No se preocupen que a la final les voy a mandar un link aquí abajo en la descripción para que lo presionen y los va a enviar directamente a donde tenemos que ir. Pero igual les voy a enseñar por si acaso. Vamos acá a Epic Games, van a poner Epic Games. Este es pues el inicio de la página y nos vamos a ir acá. Asegúrense de que se metan a su cuenta de Fortnite. Ok, tiene que ser la cuenta con la que juegan y aquí les va a aparecer el ID. Aquí dice War Santiago GT y aquí también dice War Santiago GT. Si ustedes son de consola tienen que abrir acá y asegurarse en su nombre que sea Epic y sea el mismo de la página. Les voy a mostrar con alguien de aquí, a ver. Por ejemplo Misty, aquí está. Si ven que aquí está el logo de Epic Games y asegúrense que sea el mismo, ok, que el que está en la página. Entonces lo que vamos a hacer es hacer clic en el nombre y ponemos cuenta. Una vez aquí en la cuenta nos va a traer este lugar. Ahora una vez estamos en esta página que dice ajustes de la cuenta nos vamos a ir donde dice preferencias de correo electrónico. Vamos a hacer clic aquí y deben pues asegurarse de tener esto activado. Y también esta parte no es solo importante, tienen que bajar acá abajo del todo, todo, todo. Esto no tienen que chequear, no sé qué es esto. Esto es de creadores, así que tranquilos. Vamos a ir hasta abajo donde dice encuesta y aquí tienen que chequear, ok, así. Y poner guardar cambios. Una vez hecho eso les va a parecer que ha actualizado correctamente sus preferencias y volvemos al Fortnite. Así que esta mochila debería llegar a nuestras cuentas en unas 24 horas o así al menos lo leí en un anuncio. Y también en Twitter que estaban diciendo que dentro de 24 horas nos estarían dando eso. Así que solo deben ser pacientes y esperar la mochilita porque está muy bonita. Y espero haberlos ayudado bastante con este video. Ya saben si es así no se olviden de dejar su like, comentar y suscribirse si son nuevos. Y si no son nuevos compartir con sus amigos me ayuda un montón. Sogual Santiago y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.